La película que vamos a ver es la de Sergapénez de Cáceres del Bosch y para ello hemos contado con la colaboración, muy amablemente, por parte de la de Trujillo Guadalillo, que es una académica de la Universidad Computers de Madrid, que ella es doctora en Sociología y profesora de la Facultad de Educación del Departamento de Sociología Aplicada. Es una compañera con la que ya hemos contado en algunas otras muestras y sobre todo en el trabajo que realiza en la Academia es de dos tipos. Uno que tiene que ver con la docencia, asociado a la impartición de asignaturas, sobre todo sobre Sociología de la Educación, Sociología Política y Estudio de los Movimientos Sociales, fundamentalmente Movimiento Humanista y Movimiento LGTBI, que es una de las razones por las que está aquí. Y también en el ámbito de la investigación, que sobre todo en ella intersecciona el estudio en relación a la Sociología Política, Sociología del Género y la Sexualidad y también Sociología de la Educación. Y sobre todo intersecciona las pedagogías críticas y queers. Además de eso, ella es activista liriana y en su trabajo combinado de la Academia y del activismo ha llevado a cabo de manera referencial en todo el Estado español la recuperación, sobre todo el movimiento lésbico en nuestra biografía, el acoso transfóbico o las parentalidades no heterosexuales, incluso en estudios que son comparados. Destacando, en el último tiempo, en formato digital divulgativo, que es bastante interesante para que se pueda ver, la primera serie documental sobre la lucha de colectivo LGTBI en el Estado español, titulada Nosotros Somos, y hay uno de los capítulos, tiene diferentes colores, amarillo, verde, rojo, y en el concreto, en el rojo, ella trabaja, aparece en el documental y les ayudó a conformarlo y darle estructura y darle contenido. Habla sobre el tema de los organismos y el movimiento lésbico. Entonces, bueno, es bastante interesante para poder conocer un poco, ¿no? A ver, a ver, a ver, sus tiros que son bastante desconocidas. Y como siempre, pues nada, decirle que muchísimas gracias por hacernos un poco de su apretadísima agenda entre Berlín y Europa, ¿vale? Un montón de sitios a los que va y tiene. Y nada, siempre es un placer tenerla aquí, así que muchas gracias por haber venido. Bueno, a Racha León, a todas, todes, es que recasco a Ruth por la presentación, por la invitación. La verdad es que es un placer volver a estar aquí en Miruña, en la muestra. Y la verdad es que quería que las primeras palabras fueran el recuerdo, precisamente, de Silvia Fernández Viguera, que hace años me puso en contacto con el IPES. Muy amablemente me invitó a presentar lo que había sido mi tesis doctoral, precisamente como comentaba Ruth, sobre el movimiento de lesbianas en el Estado español, que publiqué cuando la defendí. Y ya desde entonces, pues la verdad es que empezamos a estar en contacto. Y era una persona, pues, maravillosa. Me imagino que aquí la conocisteis mucho, mucha gente, una investigadora, activista feminista, pieza clave de IPES, y la verdad es que una persona genial. Y, precisamente, hace dos años estuve aquí sentada con ella, mano a mano por la tarde, presentando una película, la película rara, sobre la historia verídica de una jueza, la jueza Atala, que, precisamente, le quitan la custodia de sus hijas por ser lesbiana. Y estuvimos las dos, pues, un poco como está aquí Ruth, presentando la película, y luego nos fuimos a tomar unos vinos, en fin, una maravilla de tarde-noche, ¿no? Y el verano pasado fue un shock enterarme de su fallecimiento, y, bueno, creo que recordarla es la mejor manera de, bueno, de combatir la muerte, ¿no? Que se ha ido, y, en fin, creo que podríamos darle un aplauso. Y, precisamente, comentaba esto de la película que presenté con ella, porque Silvia fue una activista feminista de las, realmente, empáticas, con otras causas, y aprovecho para decir esto aquí, a vueltas con esto de la cuestión de los movimientos feministas, movimiento LGTBI, queer, creo que a veces nos faltan más complicidades, más empatías, más tender puentes, quizás luego podemos hablar un poquito de esto. Y Silvia fue una activista que trabajaba en esta línea, o al menos yo tuve la suerte de verlo así y de, en fin, disfrutarlo así, ¿no? Y creo que necesitamos muchas más Silvias en los feminismos y en los movimientos sociales en general, ¿no? Gente que está en la lucha, pero que, además, sabe ver otras situaciones y ponerse en la piel de otras, por ejemplo, en este caso, las lesbianas o mujeres bisexuales u otras causas con las que ella también, por supuesto, empatizaba y batallaba, ¿no? Así que, bueno, seguiremos recordándola. Bueno, ahora voy a contaros un poquito de la película, pero no quería, la verdad, quedar mucha información para no haceros ningún spoiler aquí, ahora mismo, que vais a empezar a ver la peli. Creo que es una película bastante interesante. Yo soy profesora de Sociología en una facultad de Educación y la verdad es que desde que la vi, que me la enviaron para preparar esta presentación, lo primero que pensé es, esta película, en cuanto que pueda, voy a intentar ponerla en la facultad, porque creo que es una muy buena excusa para hablar de un montón de cosas. Vais a ver esa historia de una chica, que es en realidad lo que veíamos ahora una preadolescente, ¿no? Tiene 12 años, vive en Montana y es una chavala que, bueno, pues le van a suceder una serie de cosas, no os hago el spoiler, y que igual os imagináis porque ya aparece también en el programa, ¿no? Pero el caso es que la van a mandar a un centro de reconversión sexual, o de rehabilitación, ahora vais a ver, ¿no? Y creo que es una película que nos da para analizar muchas cosas, como os decía, sobre todo a vueltas con el tema de la construcción social de los géneros y las sexualidades, de los binarismos en los que todavía seguimos realmente atrapados, atrapados, atrapadas, ¿no? Para decir que no escapamos de esto del hombre, mujer, homosexual, heterosexual, cis, trans, estamos ahí, ¿no? Y esto es una cosa que, por cierto, se ve en la educación, ¿cómo no? Y tenemos, de hecho, quizás en estos últimos años una verdadera vuelta atrás, luego podemos, si queréis, comentar esto. Y bueno, esto además viene en un momento en el que no hay ni más ni menos que un proceso abierto a gente que está con Escolae aquí en Navarra, ¿no? O sea, que más oportuno imposible, ¿no? Y la película plantea un montón de cosas. Creo que quizás la pregunta interesante para plantearnos después sea algo tipo, ¿qué le pasa a la sociedad en la que vivimos para que todavía hoy sea tan difícil respetar las diferencias y convivir con ellas, ¿no? Pero, bueno, os doy un par de ideas más y lo voy a dejar aquí porque si sigo pasando las páginas igual hago algún spoiler. La directora de la película se llama Desidea Caban y tiene otra película en la que ya, bueno, ya trabajaba sobre estos temas, sobre una chica que es bisexual, que vive en Brooklyn, bueno, y una serie de cosas que le suceden. Y se titula, de hecho, Apropriate Behavior, ¿no? Como comportamiento apropiado, ¿no? Y, como os digo, ya trataba sobre algunas cuestiones que aparecen aquí. Pero creo que es con esta película con la que realmente pues ha conseguido mucha más difusión. A esta película le han dado bastantes premios, los tenéis reseñados en el programa, como el gran premio de jurado de la sección oficial del Festival Este de Sundance, que es este Festival de Cine Independiente, bueno, y muchos otros, ¿no? Y es una película que está basada en una novela que se publicó en el año 2012, o sea, que es relativamente reciente, de Emily Downford, que se llama la escritora. Y creo que lo voy a dejar aquí para que veáis la película y después vuelvo y os comento algunas cuestiones que creo que pueden ser interesantes quizás para el debate y para que luego abramos la conversación colectiva. Muchas gracias. Bueno, pues, hola de nuevo. Bueno, voy a comentar algunas de las cuestiones que creo que pueden ser interesantes para un coloquio aquí después de ver la película. Venía ahora andando para acá pensando que quizás podríamos empezar por el final mismo, que es un final, bueno, voy a decir así, feliz, entre comillas, ¿no? Porque se van, pero también es bastante incierto todo, ¿no? Porque la verdad es que te quedas preguntando pues dónde se van, ¿no? Qué van a hacer para sobrevivir, pero también, bueno, tampoco tienen mucha alternativa, ¿no? La escena en la que la protagonista, Cameron, llama a la tía ya desesperada, ¿no? Llorando y le dice, si te dijera que estoy infeliz me irías a buscar, ¿no? Esperarías en casa o algo así, le dice que no, ¿no? Y es esta cosa de, no, por tu bien, mejor quédate ahí, ¿no? Cuando la chica está ahí ya desesperada, ¿no? Y entonces es, bueno, este final que te deja pensando, ¿no? La cámara fija esa del final, pues, realmente que la persona que ha visto la película se quede quizás reflexionando sobre estas cosas, ¿no? La película transcurre en los años 90, no sé si os habéis fijado en un poco el banner este que hay así en la fiesta de promoción o de graduación, ¿no? Cuando se visten y bailan y es la noche en la que sucede que el novio la ve a ella en el coche con su amiga. Y luego hay un guiño también al final, precisamente la escena final con la pegatina que hay en el camión este que se suben los tres, ¿no? De Clinton y Gore, ¿no? Es la campaña probablemente de, bueno, puede ser la del 96 perfectamente, ¿no? Que fueron reelegidos. Pero, en fin, nos está situando ahí, ¿no? En los años 90 en Estados Unidos, que es, pues, no hace tanto, ¿no? Y que, además, como comentaba yo al comienzo, pues, tristemente, este tipo de centros, este tipo de terapias, de talleres, de reconversión, reorientación sexual, para nada se han extinguido. O sea, siguen funcionando y siguen vigentes en muchos lugares del planeta y de aquí, del Estado, ¿no? Bueno, no sé si os suenan las declaraciones, por ejemplo, del obispo de Alcalá, cuando se ha empezado a denunciar, bueno, estos talleres que hay, precisamente, de terapias, para, ya, reconvertir, reorientar el deseo de la gente homosexual aquí en Alcalá, en Madrid, ¿no? O también, mirando en la web estos días, mientras preparaba estas notas, vi que, por ejemplo, en Valencia, el año pasado se aprobó, ya por ley, la cuestión de las multas a las clínicas que estén trabajando en esta línea, ¿no? A las clínicas, los talleres, las terapias, etcétera, ¿no? Y, bueno, nos llegan noticias también de otros puntos, como, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador, en los últimos años, yo estuve allí hace unos años haciendo una estancia de investigación en la universidad y ya me acuerdo de estar en alguna mesa redonda escuchando a activistas y a gente de allí que ya denunciaban ya, porque llevan un tiempo, ¿no?, la existencia de estas clínicas de deshomosexualización, ¿no? De la gente, pues, lleva a sus hijos y a sus hijas y, bueno, son sitios realmente terroríficos, ¿no? La gente luego denuncia, bueno, pues, malos tratos, palizas, unas cosas horribles realmente, ¿no? Y esto es hoy en día, o sea, no estamos para nada en esta página pasada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, se van, que es una cosa esperanzadora, quizás, ¿no? O sea, estos tres mantienen, yo me atrevería a decir, hasta la cordura, ¿no?, en un sitio como el que cuenta la película, ¿no?, en el que está como todo bastante orientado a que la gente, pues, entre el, no sé, la depresión, la ansiedad, la tristeza, y, bueno, hay un intento de suicidio, ni más ni menos, ¿no? De hecho, la Asociación Estadounidense de Psicología, esta es una de las dos que también he encontrado estos días, mirando en cuestiones relativas a estas clínicas, la Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, en el año 2009, emitió un comunicado en el que declaraba su oposición, ya formalmente, a que profesionales de la psicología o la psiquiatría hicieran creer a sus pacientes que pueden cambiar la orientación sexual, esto así ya emitido, ¿no? Y, además, no solo decían esto, sino que decían que hacer pensar a la gente que les pueden cambiar la orientación sexual, lo único que crea, en la gran mayoría de los casos, como deciden todos, es esto, ansiedad, depresión, intento de suicidio, ¿no? Y, bueno, la lista de... o, digamos, la trayectoria histórica que podríamos recorrer con esto de la represión, la discriminación, pues, como os imagináis, es larga, ¿no? Por ejemplo, en fechas que quizás nos interesan aquí, en el año 73, la Asociación Americana de Psiquiatría excluyó la homosexualidad por primera vez de la lista de enfermedades, o sea, hasta el año 73, ser homosexual está considerado ser enfermo o enferma, ¿no? Y no es hasta el año 90 cuando lo hace la Organización Mundial de la Salud. De hecho, fue el 17 de mayo de 1990 y, por eso, el 17 de mayo celebramos el día contra la transfobia, homofobia y bifobia, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, el año 90 es, de nuevo, aquí hace nada, ¿no? Si pensamos en las personas trans, la situación es todavía peor, porque sabéis que fue el año pasado, el año pasado, 2018, cuando por fin se excluyó la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, después de una larga batalla, por supuesto, de los colectivos trans, gente aliada, ¿no? Que tuvo su punto, así, bueno, central en el 2012, en la campaña por la despatologización de las identidades trans, ¿no? Pero había habido un trabajo previo y, por supuesto, que ha continuado, ¿no? Sabéis que es en el CIE 11 esta clasificación internacional de enfermedades cuando ahora ya no se considera esto de la disforia de género, ¿no? Sino se considera una incongruencia de género. Es decir, que el sexo que te asignan al nacer no se corresponda con un género se considera una incongruencia. Y hay algo que falla, ¿no? Esto para la medicina, ¿no? Y sabéis que está el famoso DSM, ¿no? Este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y aquí, curiosamente, cuando se quitó la homosexualidad, cuando se consiguió sacar la homosexualidad de ahí, unos años después, en el 80, entró la transexualidad. O sea, hubo ahí una especie de transbase de, vale, las personas homosexuales dejan de ser enfermas, pero las trans no vemos claro que esto no sea una cosa realmente rara, enferma, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí hay algo que claramente nos podemos plantear, que creo que es una de las cuestiones centrales de la película, ¿no? Y es, pensando también, estoy en paralelo pensando en la película, en ese final, cuando queman el famoso iceberg en la hoguera, ¿no? Y ya por fin se deshacen del iceberg, ¿no? En el que les hacen dibujar, ni más ni menos, las razones por las cuales tienen una sexualidad diferente. Pero si pensamos un segundo que a alguien heterosexual le hicieran dibujar un iceberg así, le dijeran, oye, ¿y tú por qué eres heterosexual? Yo creo que aquí se vería todavía más evidente lo ridículo y lo surrealista, ¿no? Y lo realmente impresionante de esto que nos podríamos, la verdad, es que hasta reír si no fuera porque tiene todas estas implicaciones, ¿no? Y digo reír porque, por ejemplo, hay una escena que creo que está genial de la película cuando están haciendo esto del arte-terapia, ¿no? Que están así haciendo estos collage, ¿no? Y le dice ella, no sé qué poner y entonces el chico le dice, pon lo que esperan, que ponga, pon que venga, pues que tienes un padre, ¿qué tal? Que si hiciste mucho deporte, ¿qué tal? Que si el gato, no sé qué, que si el símbolo de la domesticidad. Y ahí realmente ya te ríes, ¿no? Y esa escena, yo creo que está muy bien porque también gusta mucho la complicidad ya del público, que yo creo que ahí ya estás realmente, ¿no?, acompañando mucho y realmente te ríes de lo absurdo de la situación, ¿no? Lo absurdo que es pensar que una sexualidad diferente, una sexualidad que se desvía, ¿no?, que no es la sexualidad heterosexual, tenga todo este lío detrás, ¿no? Tenga toda esta cosa de, bueno, si tú eres gay o lesbiana o eres trans, es que algo te ha pasado, algo te ha pasado, porque muy normal no es, algo te ha pasado, ¿no? Y parte mentira que todavía hoy seguimos con este tipo de ideas, ¿no? De algo te ha sucedido, no sé, has tenido mala experiencia con los tíos, y a mujeres, pues no, o pues sí, pero es que no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Si hiciera un momento de hacer vídeos que os propongo y pensarlo poniéndolo en el centro a las personas heterosexuales, veríamos esto, ¿no?, realmente lo alucinante que es, ¿no? Pero esto no es una cosa, o sea, nos podemos reír por lo ridículo, pero es una cosa que es realmente grave, ¿no? Estaba también recordando esta mañana cuando se aprobó la modificación del Código Civil que permitió el matrimonio de personas gay y lesbianas en el 2005. Yo me acuerdo de, bueno, lo que tuvimos que escuchar entonces, por ejemplo, psiquiatras como uno que se me quedó grabado el nombre que se llamaba Quilino Polaino, y este hombre llegó a una de las comisiones del Congreso a explicar que es que, bueno, las lesbianas teníamos una cosa así de un padre violento, borracho, no sé qué, una madre, tal, o sea, una cosa de unas historias familiares que decía, bueno, el trabajo de campo en el que se basan este tipo de ideas, ¿dónde está? ¿Dónde está que yo lo quiero ver, no? Si es socióloga, vamos a analizarlo, ¿dónde están los datos para decir estas burradas, no? La gente tiene historias de vida diferentes que responden a muchísimos factores y cuestiones diferentes, ¿no? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con luego la sexualidad que tú tienes. En todo caso, fijaos, la sexualidad puede tener que ver con que tú estés en un contexto en el que seas lo suficientemente libre o tengas las suficientes posibilidades de quizás desarrollar una sexualidad o dejar libre un deseo que a lo mejor en otros contextos no puedes, ¿no? O pensamos en otras épocas en las que realmente ser gay o lesbiana o bisexual era una cosa casi imposible pero no porque la gente no tuviera quizás esos deseos sino porque es que era súper difícil encontrar a otra gente, súper difícil encontrarse, por ejemplo, en las novelas, en el cine, ¿no? Esto es una idea también importante, ¿no? Esta generación en la que aparece en la película, por ejemplo, crece sin referentes. Están en los 90 y realmente, ¿cuántas novelas, cuántas películas? Muy poquitas, muy poquitas. Entonces, eso también hace que la gente se sienta sola, se sienta que es, o sea, esto me está pasando a mí, donde hay otros referentes, ¿no? Sí, o quizás es que yo soy un bicho raro, ¿no? Que todo eso, claro, esta chica de la película está en el aire, ¿no? Está en el aire que no tiene, no tiene dónde agarrarse, ¿no? Entonces, bueno, en fin, podríamos seguir con el hilo este de, así, de recorrido histórico, pero bueno, para que nos situemos yo creo que es suficiente, ¿no? Y ella se hace amiga, también está la otra idea que creo que quizás podemos comentar aquí, ella se hace amiga de un poco los, no sé, como los más raros en el mejor sentido, ¿no? O al menos esto es lo que nos cuenta la película, ¿no? ¿Con quiénes se va al final? ¿Con quién se escapa? ¿De quién se hace amiga? Pues del chico este que que se siente un winkte, que es una persona de dos almas, femenina y masculina, ¿no? Bueno, pues ahí queda abierto, ¿no? Intersexual, no sabemos, ¿no? Y quizás es mejor hasta ni etiquetarlo, ¿no? Y de esta chica que si no recuerdo más se hace llamar Jane Fonda, ¿no? Y que es una chica que tiene pues esta esta prótesis, ¿no? Y que, bueno, aparte de todo esto que es una rebelde también, ¿no? Y estas que podían ser un poco como casi los márgenes del grupo este que nos plantea la película, ¿no? No es casualidad que ella se va a sentir atraída y se va a juntar con ellos, ¿no? Porque, bueno, son los que mantienen esta mirada crítica o al menos esto es lo que vemos en la película que les permite pues esto sobrevivir, ¿no? Comentábamos antes también que la actriz que no sé si la conocéis se llama Chloe Moret lo hace realmente bien, ¿no? También me parece que consigue transmitir una cantidad de no sé, de sentimientos, ¿no? Pues muy diversos, ¿no? Desde la... Se siente culpable, ¿no? Con la amiga, con la familia, ¿no? O está triste o está sola, o está dudando es una chica que es lo que llamaríamos ahora una preadolescente, ¿no? Y la hacen dudar, claro que la hacen dudar, ¿no? Y la hacen... Que no sabe y dicen, pero implícate, pero participa, porque si no, no vas a salir de aquí y la chavala está ahí que... Bueno, que se resiste, pero que hay un momento en el que parece que, claro, que la van a medio convencer hasta que llega al punto este... Bueno, el punto este más dramático, ¿no? Del suicidio, que yo creo que ahí es cuando se pone en evidencia, bueno, pues... No sé, que se le cae todo ya definitivamente, ¿no? Cuando le dice a Rick que es este ex-gay, que estas son unas figuras que de vez en cuando aparecen en la prensa, esto de los ex-gays, ¿no? Que están en las clínicas, o que van contando su vida de yo pude reconvertirme, ¿no? Cuando le dice algo así como no sabéis lo que hacéis, ¿no? No sabéis lo que estáis haciendo, ni que aquí no tenéis... No tenéis nada, o sea, ni un método, ni nada de nada. Nosotros estáis aquí, pues esto, intentando que nos odiemos a nosotros mismos, ¿no? A nuestras mismas, que es lo que ella luego dice al hombre que está haciendo la inspección, ¿no? Tras el suicidio, ¿no? Y habla de esto del maltrato emocional, ¿no? No todo... Como diría Pamela Palenzi, no solo de los golpes, y aquí no les están pegando, pero les están maltratando de otras muchas maneras, ¿no? Esto del maltrato emocional, ¿no? Por cierto, que hay una escena también que creo que es bastante chula, a mí me gustó mucho, que es cuando cambian la emisora y se ponen a cantar, ¿no? Y a bailar, así como de que, uff, se dejan así un poco liberar el estrés, ¿no? Que tienen, ¿no? Y leyendo una entrevista a la actriz, contaban en esta entrevista que esa escena en concreto, que cantan esta canción de Pray for the Revolution, ¿no? De Fornum Blombs, en esta escena la grabaron, justo, la película la estaban grabando durante la campaña, esta última en Estados Unidos, la campaña electoral, y esta escena la grabaron cuando ya se sabía y les comunicaron que Trump había ganado las elecciones. Y entonces, bueno, la vida corre en paralelo al rodaje de la película, ¿no? Y ahí no solo estaba mostrando la historia de la película, sino también un poco el socorro en general. También viendo la película, me acordé de otra película que no sé si conocéis, que vi hace años en un festival de cine, precisamente, un festival LGTB que se llama But I am a cheerleader, pero yo soy una cheerleader. No sé si alguien ha visto esta película, os la recomiendo, os la has visto, os la recomiendo porque cuenta esto mismo que nos están contando aquí, de los centros estos de rehabilitación sexual, pero en clave comedia. Me he dicho, bueno, luego la película tuvo como críticas porque trata, claro, utiliza el humor realmente como herramienta para hacernos pensar, ¿no? Entonces, es la historia de una chica que se llama Megan, que tiene 17 años, que es animadora, y bueno, sale con un chico, pero bueno, pues hay un momento en la película que cuenta que no le gusta darle besos al chico y que está como muy contenta con sus amigas que son las cheerleaders, las animadoras, y entonces su familia, esos amigos y amigas empiezan a sospechar que igual es que es lesbiana, ¿no? Y entonces la sientan un día y le convencen para ir a un centro de estos. Y la película es realmente genial porque en el centro lo que te cuenta es cómo están intentando que los chicos hagan cosas de chicos, se comporten como chicos, pierdan las plumas, el rollo ha feminado, ha manerao, entonces hay escenas realmente que te ríes, son súper divertidas, ¿no? O yo recuerdo que nos reímos mucho cuando vimos la película y ellas también, ellas tienen que hacer cosas de chicas, ¿no? y vestirse como chicas y todo muy femenino y nada de jugar al rugby ni nada parecido, ¿no? Y entonces resulta que ella empieza a darse cuenta que la opción de ser lesbiana existe, ¿no? Están tratando de reconducirles y ella dice, oye, pues igual, y descubre que es lesbiana. Entonces la película da un giro buenísimo. Bueno, no os cuento más para que la veáis, está disponible online, ¿no? Entonces, bueno, tres minutillos, sí, voy terminando, sí. La película esta que hemos visto, la verdad es que hay un momento que piensas, claro, tiene que pasar algo grave que es esto del intento de suicidio de este chico para que, como que la cosa se ponga todo en evidencia y la gente reaccione, ¿no? Entonces hay una inspección de trabajo, los chicos se quedan claro tocados y estos empiezan a pensar, uy, este sitio realmente es, bueno, no saben lo que hacen, como comentábamos antes, ¿no? Y la película, mientras tanto, también, como decía antes, está hablando de otras cosas, Esto de la falta de referentes que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque realmente están ahí muy perdidos, ¿no? Porque si tú no tienes referentes positivos, es que ¿a dónde te agarras? Realmente, el de sentirse, como decía, el bicho raro, claro, si a ti te dicen que, eso, que tu sexualidad, tu deseo, que es una cosa normal, desviada, que tienes que intentar corregirlo, de hecho, hay un momento en el que le dicen a esta chica, porque en algún momento querrás tener una familia, ¿no? Y eso es muy interesante también, porque fijaos, hasta hace nada, hasta hace pocos años, que hemos contado con el respaldo legal, pensar en ser gay o lesbiana o trans y tener una familia era algo que no estaba en el guión, que no se podía, no se podía no solo por una cuestión legal, sino que fijaos, para muchas generaciones, el tema de no ser heterosexual suponía, estos eran los mensajes que les llegaba a mucha gente y que yo creo que no están para nada extinguidos, como decíamos, era que lo más posible es que te quedaras solo o sola, que, bueno, que te murieras solo o sola, esto de los años del SIDA, fijaos cómo acentuaron esto también, la idea de homosexualidad igual a muerte, lesbíate y luego, pues nada, van las consecuencias, ¿no? Entonces, formar una familia está totalmente fuera de lo que la gente se podía plantear y este es uno de los fantasmas que le acercan a esta chica, ¿no? Igual tú quieres tener una familia, entonces déjate de estos rollos de si te gusta tu amiga y tal, porque por ahí no, ¿no? Y, y bueno, nada, ya para, para terminar, bueno, es que, quizás una nota también histórica que creo que es importante no olvidar, ¿no? En el Estado español, por ejemplo, tenemos una historia de, no solo como en el mundo occidental la homosexualidad se consideró una enfermedad ya desde el siglo XIX y considerar una enfermedad significaba que se podía y se debía curar, ¿no? Así es como arrancamos, ¿no? Con la idea de la homosexualidad como algo enfermo, algo desviado de la norma que es la heterosexualidad, que es la sexualidad natural, ¿no? La buena, la, sí, la legítima, la que está asociada a la reproducción, ¿no? La que te va a permitir organizar una familia, como decíamos, ¿no? Y fijaos que ya, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes del año 54 que ya recoge a los homosexuales, ya empieza realmente con una represión legal importante, pero es la ley del año 70, la ley de peligrosidad y rehabilitación social la que recoge esta idea de que hay que rehabilitar a las personas homosexuales. O sea, ser gay o lesbiana es ser un peligroso o peligrosa social junto con otros peligrosos como, pues, mendigos, usuarios de drogas, prostitutas, pero es que además hay que rehabilitarles. Entonces, se crean centros de rehabilitación para ellos, estoy hablando de los años 70, pero la ley de peligrosidad y rehabilitación social que, por ejemplo, preveía cuestiones como medidas de terapias aversivas tipo electroshocks, por ejemplo, que a las lesbianas que no las llevaban a la cárcel pero sí a los psiquiátricos les dieran también terapias así, etcétera, etcétera, esta ley hasta el año 95 no se acabó de eliminar del todo, se derogó en el 79, pero hasta el Código de la Democracia, lo que se llamó el Código de la Democracia del 95 sigue vigente. Esto es para que nos situemos un momento en que todas estas ideas de que hay una sexualidad, que es esta la heterosexualidad, que es la buena, digamos, y luego hay unas que se desvían, es una cosa que forma parte de nuestro sustrato, podríamos decir, cultural, que está ahí, que está ahí y de vez en cuando se azuza, cuando la gente dice esto como de bueno, está bien, pero en realidad la familia normal, esto es la portavoz de un partido que no voy a mencionar cuál es, dijo hace unos días, pero la familia normal, al final cuál es, la de un hombre y una mujer, y ya lo dejan caer, o en realidad, bueno, sí, ser gay o lesbiana, fíjate, o que les hablemos de esto a los niños o a las niñas, estamos ahora con el tema de la educación sexual en las aulas, escolar, que les hablemos de esto como si les fuéramos a convencer, está ahí suquiaciendo la idea de que les vamos a convencer de que se apunten a ser gays o lesbianas, como si fuera algo negativo, o sea, quiero deciros con esto que todas estas cuestiones siguen ahí y están quizás más vivas de lo que pensáramos, de lo que podríamos pensar, y bueno, quizás como nota así optimista me voy a quedar con la canción del grupo rockero que aparece en la película con la que cierra la película de crédito que dice esto algo así como siempre has estado ahí o siempre estás ahí que yo creo que es un guiño o yo lo veo así precisamente esta idea de la persistencia del deseo que es esto de intentar que la gente cambie el deseo pero ¿quién es? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué hay que cambiar ningún deseo? y qué bueno que el deseo no se veja cambiar tan fácilmente que es desobediente que es rebelde y que ahí sigue entonces no es tan fácil lo único que haces es crearle sufrimiento a la gente pero quizás aquí lo que tenemos que analizar como decía al principio es ¿qué le pasa a la sociedad en la que vivimos que todavía no contempla la posibilidad de que esto las sexualidades las prácticas sexuales son diversas somos diferentes y cada cual en momentos diferentes de su vida puede tener prácticas sexuales diferentes quizás tiene la misma quizás es heterosexual toda la vida quizás es gay o lesbiana toda la vida quizás cambia quizás no tiene sexualidad quizás lo que sea pero parece mentira que seguimos todavía con esta ansiedad y con esta necesidad de reconducir a la gente de que se sigue considerando que esto son realmente desviaciones de esta norma mientras no pongamos en jaque la norma y dejemos de pensar que hay una sexualidad que es la buena la legítima la natural que hay una familia una familia así como una grande y libre que es la familia seguiremos considerando al resto como otros y como otras y en fin problematizándolos y esto es un poco de lo que yo creo habla la película que creo que quizás es la cuestión que bueno pues muchas gracias tenemos cinco minutos para 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 que a ver si quiere tirar algo o tenemos ahí una palabra por fa no sé si si alguien más quiere hablar igual para agilizar si alguien más quiere hablar podemos coger un par de palabras tres palabras lo que sea gracias por tu presentación lo que quería plantear es un poco una reflexión no sé si os habrá parecido por ahí al principio leía la película como esa idea de que gustó todas las cosas tan horrorosas que les están pasando en ese sitio y poco a poco vas desenmascarando todas las trampas que les ponen y casi que te da risa ¿no? porque son los lugares tan comunes tan comunes pero poco a poco creo que es muy inteligente la directora por porque era como un tono de distopía ¿no? es un sitio cerrado perdido al principio nos pone en el año 1993 como podría ser un espacio al cuento de la criada ¿no? podría ser un espacio en un lugar sin tiempo sin y eso me ha gustado ¿no? porque te lanza a a reflexionar sobre esos artefactos tan peligrosos que están por ahí pues tienen lecturas metafóricas ¿no? igual lo que has comentado de Trump pues igual se está recibiendo algo de eso ¿no? que eso puede emerger incluso lo miramos con risa ¿no? pero eso puede emerger en cualquier momento ¿no? y tal vez el momento decisivo en que hizo la película yo no lo sé pero pudo ser ese ¿no? el de de decir uff hacia donde vamos una reacción como hubiera no se hubiera explicado Saludino y igual es lo que ha querido hacer la directora y en ese caso me parece una buena película en el caso de que sea descriptiva y que nos esté contando los lugares comunes que nos cuentan muchas películas que ya hemos visto y que tienen el final feliz y que no dan esperanza pues no me gusta tanto pero si le hago esta lectura al final pues me ha lanzado pero gracias a eso yo destacaría es de la dimensión religiosa si, esperes un esperes un es que estaba ok señora de mi delante hace dos días que el artista no ha publicado la mente las orientaciones para las escuelas titulado Valor y Mujer lo escribo para una línea de la teólogos sobre la cuestión de la educación hay los que hay el masculino y femenino hay la familia o hay la mujer entonces eso ha sido hace dos días el viernes bueno está en este momento aquí se está divulgando en el inicio y hay personas que van a ir a llevar por llevar adelante un programa educativo que no vamos no sería eso también para nada en este viernes se supone que nos llevan nuestra polio entonces bueno quizá creo que viene un poco de eso destacaría esa cosa el peso de la religión en todo este contexto primero la sospecha si son evangélicos o no estos que de alguna forma controlan la situación está y segundo ese muchacho que hace una disertación que está tomada de San Pablo en esa dinámica que hay interna quiero lo que no deseo y lo que deseo esa tan aprendida de memoria y que a la vez le lleva suicidio a consecuencia de eso creo que es el que intenta suicidio eso y como está tan descarnado la realidad por una parte sensible y por otra parte el peso de los religiosos porque estas frases que alguna acepta sobre todo invitan a aprender de memoria y a saberlo todo perfecto y justifican ese yo creo que lo vive como inciente no con una parte siente su deseo pero por otra parte como que empuja a los demás en la relación sexualidad religión claro pensando en la edad media por ejemplo como la iglesia incluyó a todas las sexualidades que se desviaban de la sexualidad reproductiva básicamente doméstica en lo que se llamaba en este caso la sodomía el ser sodomita era un pecado y a la gente la llevaban a la hoguera junto con brujas y otros seres libres que intentaban vivir su vida los sodomitas eran perseguidos pero estamos hablando de la edad media la inquisición que han pasado unos cuantos siglos y el documento del Vaticano pues lo tenía aquí apuntado no lo he mencionado pero efectivamente desde hace pocos días y es impresionante no he tenido ocasión de leerlo más que algunas noticias que han salido pero realmente eso de que las personas transgénero intersexuales ha dicho el Papa estos días también ponen en cuestión la naturaleza humana yo la primera reacción cuando leo eso digo pues que bien ya era hora ya era hora que pongamos en cuestión realmente que hay una naturaleza humana y que de esa naturaleza se desvía o sea se deriva mejor dicho una sexualidad que es la sexualidad natural es que no hay una sexualidad que es más natural que otras hay sexualidades pero el Vaticano vuelve a contrarrestar ahí y no es casual no es casual el Vaticano se está sumando a esta ola de reacción a nivel global ya anti-feminista y anti-LGTBI si pensamos por ejemplo en el Cono Sur que culturalmente lo tenemos cerca es impresionante por ejemplo las campañas que hay contra la educación sexual en Argentina como está pasando aquí con Escolay pero por ejemplo las campañas en Perú de no te metas con mis hijos que están poniendo en el punto de mira a profesores y profesoras que hablan mínimamente de algo que tenga que ver con que los géneros en una construcción social con que hay que educar en la sexualidad a la gente aunque solo sea pero no solo prevenir embarazos y enfermedades de tradición sexual sino simplemente para dejar a la gente que pueda ser libre y esto hay que hacerlo en la educación primaria en la secundaria en la universidad etcétera o por ejemplo podemos pensar en Brasil las colas en partido las colas en partido que se supone que es una escuela sin ideología y es todo un movimiento que precisamente tiene a los evangelistas detrás que cada vez avanzan con más fuerza ya tienen toda una bancada en el parlamento brasileño y con Bolsonaro pues imaginamos cómo están y en fin que tenemos ahora mismo una reacción en marcha muy potente muy potente y aquí la estamos viendo ya también desde hace unos años y que hay que armarse hay que armarse hay que mirar a las personas que tenemos al lado las vecinas los vecinos los barrios las redes las comunidades nuestros lugares de trabajo y armarnos y fortalecernos porque realmente tenemos una encima pues bastante preocupante y en fin yo tiendo a ser optimista pero puesto el pesimismo de la razón y el optimismo del corazón te decía Gramsci pero realmente si pensamos en los años 30 o sea la gente de los años 20 o los años 30 probablemente ni se imaginó la que les venía encima o sea las situaciones pueden cambiar y si no que se lo cuenten a la gente en Brasil o en Estados Unidos etcétera un poco de alerta mirad lo que tenemos ya aquí la directora es lesbiana la actriz protagonista es lesbiana la autora de las novelas lesbianas yo creo que esto tampoco es casual o sea como que realmente están diciendo atención porque esto es una historia de los 90 no sé hasta qué punto es autobiográfica porque no lo he conseguido averiguar no he tenido tiempo para leer la novela no sé si es autobiográfica o no pero podría ser la persona que ha escrito la novela que la publicó en el 2012 que esté contando quizás una historia suya o cercana pero yo también la he leído la he leído en esa clave de ni esto está tan lejos en el tiempo ni es tan difícil que suceda con una mayor gravedad y es que además es que está sucediendo está sucediendo hay unas declaraciones también de este partido que no vamos a mencionar hace poco que han dicho esto de que reclamamos la libertad de las familias atención la libertad como juegan con los términos la libertad para llevar a terapias a los hijos homosexuales la libertad para hacer esto de las familias y el propio Papa Francisco en una entrevista que creo que fue la que le hizo Jordi Évole hablaba de esto decía no, no, no si yo no tengo nada contra la homosexualidad esto de si yo no soy racista pero si yo no soy homófobo pero hombre entonces dijo yo contra los homosexuales no tengo nada solo estoy diciendo que si hombre si tú tienes un hijo o una hija y empiezas a ver comportamientos desviados pues que lo puedas llevar a una terapia que lo puedas llevar a que lo miren de que está hablando de esto de reconducir de reorientar de ahí mi hijo antes de que se amanere demasiado a ver si lo podemos reconducir esto es de hace poquísimo también del Papa o sea que ahí la Iglesia Católica se está sumando desde luego como institución a esta corriente reaccionaria y bueno ahí estaremos ¿no? muy bien unas dos gracias chau gracias aplausos 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 chau 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 Gracias por ver el video.